La Secretaría de Educación en Puebla inició con el proceso de selección del programa de becas para escuelas oficiales, que beneficiará a más de 10.000 alumnos en situación vulnerable. Isabel Merlo Talavera, titular de Educación en la entidad, manifestó que serán 2.253 alumnos de preescolar, 5.234 de nivel primaria y 2.801 de secundaria, quienes resulten beneficiados. Cada alumno recibirá un monto de 1.400 pesos en una sola exhibición, por lo cual la inversión estatal será de 14.403.200 pesos. Los requisitos para que puedan ser beneficiarios son que tengan alguna discapacidad, orfandad o que hayan sido víctimas de algún delito. Además, no deben ser partícipes de otro programa similar estatal o federal, tener como promedio mínimo 8.5 de calificación durante su último periodo escolar, y comprobar su residencia en zonas vulnerables. Es el dinero del pueblo invertido en los hijos del pueblo y eso es algo fundamental. ¿En dónde está nuestra responsabilidad, secretaria Isabel? En que lleguen a quien realmente lo necesita, ¿eh? Quien realmente lo necesita. Esa es la alta responsabilidad del gobierno en todo tipo de programa social, ¿sí? Que no se utilice en temas personales, en temas partidistas peor, sino que le llegue realmente a quien más lo necesita y en esta área tan noble. La CEP en Puebla también cuenta con un programa de becas en instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial. Esto permitió el ciclo escolar pasado beneficiar a 29.989 estudiantes de educación obligatoria superior y de escuelas normales en el estado, con descuentos en el pago de colegiaturas mensuales, que pueden ser del 25 y hasta el 100% o en el pago de la inscripción. La señora Olivia Fernández, originaria de Molcajac, dijo que gracias al programa su hijo puede continuar con sus estudios. Gracias a este apoyo mi hijo ha podido lograr muchos objetivos, muchos sueños. Después de la pandemia fueron muchas situaciones muy difíciles, pero afortunadamente este apoyo nos vino a ayudar muchísimo. Quiero invitar a todas las familias poblanas que están en situación vulnerable, pues que aprovechen y que se acerquen. Asimismo, María Martina, originaria de Zongozotla, estudiante de fisioterapia en una universidad privada, cuya beca cubre hospedaje y manutención. En breve, ella presentará un proyecto para la Sierra Norte de Puebla. El lugar de donde vengo, por las ideologías un tanto cerradas, porque es muy usual que las mujeres tengan el destino muy marcado a ser madres de familia y únicamente eso. La mayoría de la población se dedican al trabajo en campo, específicamente a la producción de café, y mi familia no es la excepción. Por lo tanto, se vive al día y era muy complicado que mi familia pudiera solventar gastos de tal magnitud. El gobierno del estado, a través de estos apoyos, busca incentivar a que los jóvenes tengan desarrollo personal y académico. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carvente, Noti 13. ¡Gracias!